Nosotros tenemos un reglamento que le pide a los directores que las personas que van a expender estos alimentos en las escuelas sean alimentos previstos en el plato del buen comer. Nosotros ahora en agosto vamos a tener un taller con todos los consejos técnicos escolares y vamos a pedirles dos recomendaciones. Una, cuidar la alimentación de los niños dentro de la escuela y la otra, prevenir acciones de violencia y acoso escolar. Son dos temas transversales que vamos a estar trabajando durante todo el ciclo escolar y esperemos que la incidencia de venta de este tipo de productos al interior de la escuela sea cada vez menor. Al exterior de la escuela lamentablemente no lo podemos controlar, ahí necesitamos el apoyo de las autoridades municipales para que los vendedores ambulantes no estén tan cerca de las entradas de las escuelas, pero también estamos trabajando en eso. Tendríamos que establecer mecanismos de coordinación con las autoridades municipales para que ellos nos ayuden a moderar o limitar en un dado caso este tipo de venta. En parte por desconocimiento del reglamento y en parte porque no se han aplicado las sanciones que el mismo reglamento prevé. Precisamente este ciclo escolar lo que nosotros queremos es que todos los directores tengan muy claro qué es lo que tienen que hacer en función de la aplicación de este reglamento para que no tengamos ningún problema. Gracias. 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 Gracias.